Ahora que hay algunos futbolistas mexicanos pasándola mal por no encontrar a cómodo en clubes europeos, Antonio Briceño va por buen camino sin reflectores encima de él. A pesar de que el Pollo no juega en uno de los equipos grandes de Portugal, ha demostrado desde que quiere hacer bien las cosas y que está motivado para aspirar a un panorama mejor. El Mexa llegó al Ferenc en julio del 2017 procedente de Tigres, por 800.000 euros. Al principio sufrió una lesión de rodilla que le impidió mostrarse en los primeros seis partidos. Se recuperó y poco a poco fue acoplándose hasta ganarse la titularidad, pero lamentablemente sus actuaciones no fueron las esperadas y tuvo que sufrir en la banca. Pero como todo en esta vida, trabajo y dedicación dan recompensas. Para el zapatío no fue la excepción. Se puso las pilas para recuperar su lugar en el once inicial y ahora es indispensable para Nuno Manta Santos, su entrenador. En estos momentos, además de ser considerado por la prensa local como uno de los centrales más destacados de la liga, está en la cima de la tabla con su equipo. Más noticias en MSN Los 5 mexicanos que subieron su preso tras el Mundial de Rusia. Fuente, 90.000